Los signos vitales o contantes fisiológicas también llamadas, son un conjunto de mediciones que se le toman al animal para evaluar el estado de éste, ya que éstas representan las funciones básicas del organismo. Unas alteraciones de éstas pueden significar el inicio de un proceso patológico o que el animal está pasando por uno. En estas mediciones, las mediciones más frecuentemente realizadas son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulsaciones, frecuencias ruminales y temperaturas. Es importante que antes de realizar todos estos procedimientos para tomar los signos vitales, sujetar bien al animal, ya sea proprotección hacia nosotros o protección hacia el mismo animal. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se puede tomar de varias formas. Una de ellas es colocando la mano sobre el morro y contando las respiraciones que tenga por minuto. Otra forma es ir realizando una observación sobre el área abdominal. De esta forma se puede ver la extensión de la misma y contar las respiraciones por minuto. Para facilitar el proceso de la toma de la frecuencia respiratoria, se toma la frecuencia por 15 segundos y ese resultado se multiplica por 4. Para comenzar, colocamos la mano sobre el morro y contamos. Tuvo 6 respiraciones en 15 segundos. Eso multiplicado de ese resultado por 4 quiere decir que tuvo 24 respiraciones en un minuto. El rango normal en un bovino adulto es de 20 mínimo a 30. En becerros más jóvenes es de 15 a 40. Para medir la frecuencia cardíaca en el bovino, lo hacemos en el lado izquierdo, desde el tercer espacio intercostal hasta el centro. Del tercer al cuarto espacio intercostal podemos ocultar la válvula pulmonar. Del cuarto al quinto espacio intercostal podemos ocultar la válvula aórtica. Del quinto al centro espacio intercostal podemos ocultar la válvula mitral. Del lado derecho, del tercer al cuarto espacio intercostal, podemos ocultar la válvula tricúrbica. La frecuencia cardíaca se mide latidos por minuto. Para hacer este proceso más fácil, tomamos los primeros 15 segundos y ese resultado lo multiplicamos por 4. Para tomar la frecuencia cardíaca lo hacemos del tercer al cuarto espacio intercostal. El resultado fue 15 latidos en los 15 segundos. Quiere decir que si lo multiplicamos por 4 da 60 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca normal en el bovino es de 35 a 70 latidos por minuto. Se encuentra en el rango normal del cual van de 35 a 70 pulsaciones por minuto. El pulso en el bovino se toma de la arteria mandibular externa que se localiza en la cara interna en el borde inferior de la mandíbula. Y también la podemos tomar de la arteria coxígea que se encuentra en la región caudal. El resultado fueron 15 pulsaciones por 15 segundos. Lo cual lo multiplicamos por 4 y dan 60 pulsaciones por minuto. Ajá, dale. Lo siguiente a realizar es la evaluación de los movimientos ruminales. Con esta técnica nos permitirá evaluar la actividad del aparato digestivo. Se puede realizar de dos formas, palpación directa o palpación indirecta. Con la palpación directa se realiza con la técnica de puño cerrado aplicando presión con el puño sobre la fosa paralumbar izquierda durante 2 minutos. Produciéndose una elevación del flanco. Nos permitirá evaluar intensidad y ritmo. La técnica de la palpación indirecta se realiza con el estetoscopio, la cual se aplica sobre el mismo lugar, la fosa paralumbar izquierda, durante 2 minutos. Se producirá un sonido de gorgorrismo y sonido silbante y de timpanismo. Nos permitirá evaluar la intensidad, ritmo y duración de estos sonidos. Para tomar la temperatura o para implementar el método de la termometría en los bovinos, se debe utilizar un termómetro de mercurio. El método consiste en lubricar el termómetro e introducirlo a través del recto. Haciendo movimientos circulares, tratando de no causar una herida en el animal, dentro de la mucosa del tracto digestivo posterior. Aparte, tratando de introducirlo y llevarlo hacia una de las paredes para que haga contacto con la mucosa. Ya que puede introducirse dentro de una de las bolas de estiércol y eso debemos evitarlo. Primero, se debe llevar la banda de mercurio lo más cerca del vólvulo, agitándolo varias veces. Luego, se debe lubricar e introducirlo a través del recto. Se mueve la cola hacia un lado para estimular la acción de los filtros. Luego, se introduce haciendo movimientos circulares. De dos minutos, se extrae el termómetro y se ve cuánto ha aprobado. La temperatura normal rectal de los bovinos es entre 38 y 39 grados centígrados.